La guía de evaluación es uno de los métodos de calificación avanzada que ofrece Moodle para la evaluación de tareas. Este método consiste en la definición de una serie de criterios que se tendrán en cuenta a la hora de calificar la tarea y la puntuación máxima para cada uno de ellos. Los alumnos podrán visualizar los criterios de evaluación y las indicaciones que especifique el profesor. De este modo tendrán una guía de cómo tienen que realizar la tarea. Veamos ahora cómo crear la guía de evaluación. Para ello hemos de acceder previamente a una tarea y dentro de la administración de tareas en el apartado Calificación avanzada, especificar que queremos llevar a cabo una guía de evaluación. Como puedes ver nos aparecen dos opciones o bien definir un nuevo formulario de calificación desde cero o crear un nuevo formulario de calificación a partir de una plantilla. En este caso debes escoger la primera opción para crear una nueva guía de evaluación desde cero. En el formulario debes indicar un nombre y una descripción de la nueva guía de evaluación y a continuación crear la lista de criterios que vas a valorar. Para cada uno de los criterios introduce una descripción para los alumnos, otra para el profesor, en este caso tú, que evaluará la tarea y por último la puntuación máxima que pueden obtener en ese apartado. Es muy importante que sepas que si la suma de la nota de cada criterio es diferente del valor asignado como calificación máxima de la tarea, la calificación se ajustará automáticamente y proporcionalmente a la calificación máxima de la tarea. A la hora de definir los criterios de evaluación no olvides que es posible añadir tantos criterios como consideres oportuno mediante el botón correspondiente. Vamos a iniciar la configuración de la guía de evaluación indicando primero el nombre. En este caso, guía de evaluación de prueba. Debemos añadir una descripción clara sobre la tarea. Se trata de una tarea en la que entregar contenidos y materiales gráficos. Bien, a continuación debes de configurar los diferentes criterios que consideres oportunos. Lo primero es añadir una descripción del criterio. Llamaremos al primero criterio para el desarrollo de los contenidos. La descripción del criterio en este caso será se elaborarán contenidos con especial atención a la ortografía y seguidamente la descripción para el profesor que evaluará. Debe prestarse especial atención a la ortografía del contenido desarrollado. Y la puntuación máxima será de 20. El siguiente criterio le denominaremos criterio para la entrega de materiales gráficos. A los alumnos que se requiere la entrega de materiales gráficos de autoría propia. Y al profesor que debe revisarse especialmente la autoría de los materiales gráficos. La puntuación máxima que podrán recibir será de 80. Bien, una vez establecidos estos criterios, también es posible añadir comentarios predefinidos que después nos sirvan a la hora de calificar. Por ejemplo, puedes indicar debes revisar la ortografía de los contenidos. Y uno más indicando Los materiales gráficos son de gran calidad pero de dudosa autoría. Podrían añadirse tantos como necesitásemos para realizar después la calificación. Bien, además, antes de guardar la guía puedes configurar un par de opciones relacionadas con la visibilidad de los criterios o con la puntuación de estos por parte de los alumnos. Por último, puedes guardar la guía y dejarla preparada para la evaluación o guardarla como un borrador para continuar la edición en otro momento. En cualquier caso, mientras que la guía de evaluación se encuentre en estado de borrador, no podrás usarla para calificar la tarea. Es importante que recuerdes que es posible editar la guía de evaluación o modificar su estado de borrador accediendo a la página de calificación avanzada desde el panel de administración en el menú Administración de tareas calificación avanzada.